Con información en materia de comunidad, María Ángela González nos cuenta cómo amanece el Estado Cogedes. Buenos días, María Ángela. Gracias, Manuel. En el Estado Cogedes amanecemos informándoles que en el municipio capital se continúa con los trabajos de reorganización de los espacios públicos, esta vez con la colocación de torres de alumbrado con sus respectivos transformadores en sitios emblemáticos de la ciudad. Según lo informado por el alcalde Ramón Moncada, estas torres tendrán lámparas de gran alcance de 1.500 vatios y vienen acompañados de la colocación de bombillos en zonas urbanas para beneficiar a más de 50 comunidades. Esto dará inicio a partir de este jueves, dando respuesta a la solicitud de los habitantes.